Pues bienvenidos otra semana más y como más de uno me dijisteis en los comentarios del último vídeo o el anterior, bueno, no me acuerdo que queríais la reseña de Roberto Caballero Huomo, aquí estamos, así que nada, vamos a ello. Dentro vídeo. Roberto Caballero Huomo. Bueno, esta fragancia ya la habréis visto por el título, amor, odio. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a ir un poquito al grano. Va en relación con las notas, es decir, esta fragancia tiene una serie de notas que dependiendo cómo fluctúan, en algunos momentos me encanta y en otros no tanto. No llega al odio, digamos que eso es más que nada por el título, pero que en otros momentos pues que me gusta menos. ¿Por qué? Bueno, esta fragancia tiene como notas, digamos, las que más se hacen notar van a ser azafrán, va a tener violeta, lavanda, miel y tendría abatonca, las que más se hacen notar. Entonces, como veis, es una combinación un tanto, bueno, un tanto loca, típica y dependiendo de lo que note me va a encantar y en otros momentos menos. Por lo tanto, en los momentos que no tomas la azafrán y la violeta me gusta menos y cuando no tomas la miel y la lavanda junto con el lavatonca me gusta más. Por lo tanto, va a estar fluctuando y es que es una fragancia que todas estas notas van a estar trabajando como si fuese una bola, ¿vale? Y va a ir fluctuando como parte de un todo y en algunos momentos vas a notar más una nota que otra, pero en ningún momento se van a desligar esas notas, ¿vale? Para mí es una fragancia totalmente diferente a las propuestas de diseñador que hay ahora mismo en el mercado. Es disruptiva, es muy original, si te quieres desmarcar, sin duda es muy buena fragancia. Una fragancia tirando más para clima frío, aunque se puede usar en primavera, se podría llegar a usar en tarde-noche o en otoño también, invierno. En verano ya un pelín menos, quizás puede ser un poquito cargante para los demás. Está claro que aquí las fragancias una las usa cuando le da la gana, pero hay que tener en cuenta lo que vas a causar los demás, ¿no? No molestar. Así que, bueno, como ya os comenté en el vídeo de fragancias, del top de fragancias para eventos, es una fragancia que tiene un toque para un evento formal y dentro de ese evento formal ser diferencial. ¿Significa esto que fuera de un evento formal queda mal? No, la puedes usar en un evento formal y también de manera casual, pero tampoco muy muy sport, ¿vale? Es decir, bueno, os voy a poner algunos outfits que van bien con esta fragancia, ¿vale? Pero no te puedes pasar de sport, sí que la puedes usar bien vestido, en una reunión social o incluso en una cita. La puedes usar y vas a quedar bien. Y no solo vas a quedar bien, sino que va a ser diferente. Para mí es lo bueno que aporta esta fragancia, que no es lo típico que está ahora en la perfumería de diseñador, que puede ser bueno o malo. Cuando es lo típico de la perfumería, pues sabes que es más genérico y es más posible que vayas a agradar a, bueno, pues a la gente. Pero para mí lo importante es ser diferente, agradar, pero ser diferente, crear un impacto, una memoria olfativa en los demás. Y esta fragancia lo logra. Para mí, ya os digo, una maravilla duración. Pues en mi caso han sido unas 7 horas más o menos, ¿vale? 7 horas proyectando las 2 primeras horas, 3 primeras horas, se nota bastante, ¿vale? Suelta buenas ráfagas, una proyección media. Es una fragancia que no os van a oler a 3 metros, pero a 2 metros sí os pueden oler, ¿no? Y, bueno, pasadas esas 2-3 horas ya va quedando poquito a poco a ras de piel. Y como os digo, muy diferencial. Totalmente diferente para mí a la mayoría de lo que hay ahora mismo en el mercado de diseñador. Además, en este caso, la podéis ir a oler a perfumerías. Aquí en España está en perfumería física, aunque suele estar en una esquina al fondo, como ahí apartada, casi medio escondida, ¿no? Pero la podéis oler. Y os aconsejo que si la vais a oler, no lo hagáis del strip olerla en piel. ¿Por qué? Pues por lo mismo que os he comentado. Para que veáis ese tipo de ráfagas que tiene, como en los momentos se nota más, a lo mejor, ese azafrán y esa violeta, y en otros más la lavanda y la miel. Y para que podáis experimentar eso en vuestra propia piel. Y, bueno, realmente es lo que tengo que decir de esta fragancia. Me gusta, en ocasiones no tanto, pero es una fragancia que yo creo que causa un impacto y una memoria olfativa en los demás. Y que te va a hacer diferente. Como fragancia firma, puede valer, pero en el calor extremo no la veo yo. Pero en frío sería muy buena fragancia firma. Totalmente diferencial. Así que, nada, pues lo dicho. No os voy a decir hasta la próxima semana, porque esta semana va a haber otro vídeo. Ya que mi amigo, mi gran amigo, Narciso Salazar, me ha nombrado en un tag y lo haré este fin de semana. Así que, lo que sí os voy a decir es que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!